Aquí tenemos una discusión, una disertación sobre el maíz y algunos productos derivados del mismo porque en Guatemala somos hombres y mujeres de maíz, definitivamente comemos maíz todos los días y la verdad es que no comprendemos ninguno de nuestros tiempos de comida sin el maíz, ya sea con una tortilla, con un tamalito, con un atolito y vaya, para hablar de todo eso tenemos aquí a dos buenos amigos que vienen presentando a un producto fantástico que se llama Chortí Maza. Está aquí César Carranza que es gerente de marketing de la marca, obviamente, bienvenido y Avelino Stop, gerente de ventas. Ambos buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Aquí estamos platicando de la familia, de Esquipulas, del oriente del país, Chortí Maza, así se llama el producto. ¿Por qué Chortí Maza? Bueno, buenos días. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, pues damos la honra y gloria a Dios porque nos permite estar en este lugar. Chortí Maza es un producto netamente nacional y, bueno, ¿qué es Chortí Maza? Chortí Maza en realidad es una harina de maíz enfocado básicamente a la cultura nuestra, que somos hombres de maíz, ¿verdad? Y Chortí Maza es un nombre que viene del oriente del país. Este producto es para hacer deliciosos platillos, como especialmente tortillas. Cuando hablamos del oriente del país, ¿específicamente de dónde? Todo lo que es chiquimula, zacapa, parte de las verapaces. Todo el área de Chortí, obviamente. El área de Chortí, correcto, así es. Esta harina de maíz es especialmente, como le decía, para hacer tortillas, tamales, chuchitos, ticucos. Es un producto, es una variedad de platillo nacional, como también podríamos hablar de los tamales y por eso es el nombre de Chortí Maza. Bueno, esta pregunta no está en el listado, ¿qué son los ticucos? Bueno, los ticucos. Yo tengo mi definición, pero usted tiene la suya. Correcto. Ticucos realmente es una masa, como especie de los chuchitos que le decimos normalmente. Es una masa que lleva frijoles o puede hacer con loroco, puede prepararse con queso, por eso el nombre de ticucos. Ah, bueno, es un como tamalito, ¿no? Redondito. Correcto. Y se envuelve también en tusa. Se envuelve en tusa, correcto. Y se come rodajado o asadito o algo así. Exactamente. Entonces el nombre es lo que varía, pero la receta la tenemos todos, eso sí, nos encanta a todos. César, ¿a qué mercado va elegido Chortí Maza? ¿Quién debe consumirlo? Pues las amas de casa, de 18 a 65 años de edad, ¿verdad? También las tortillerías, ¿verdad? Que todos los días nos tienen las tortillitas para acompañar los frijolitos con crema, ¿verdad? Entonces para ellos va dirigido, ¿verdad? Y para toda la república. Pues muy fácil de manejar la harina, me imagino, ¿no? Debe ser muy fácil prepararla y tenerla ya lista, porque está debidamente nishtamalizada y todo esto procesado para que solo se añada agua, me imagino, y ya se puede hacer una masa y trabajarla en casa. Sí, por supuesto. En los próximos días veremos recetas en Guatavision. Maravilloso. Entonces vamos a ver, vamos a conocer cómo se preparan los ticucos, los chuchitos, ¿verdad? Para que las amas de casa también sepan algunos otros truquitos ahí y puedan saborear el Chortí Maza, ¿verdad? Exactamente. Es que los ticucos van a ser primos de las ticucas, yo les decía, que son aquellas tortillitas, según yo, o dobladitas de masa, rellenas de requesón y loroco, de frijoles, que toda esa ruta al Atlántico de Zacapa para adelante ya se disfrutan exquisitamente, a mí me encantan. El eslogan dice, con sabor a huate. Obviamente es una frase muy bonita que encierra muchos conceptos, pero en realidad es uno solo, ¿no? Que es nuestro país, básicamente, en cada platito, en cada mesa de Guatemala. Pero, ¿por qué se les ocurrió con sabor a huate? Pues, la verdad es que todos sabemos que somos hombres de maíz, pero nadie se había atrevido a decir, o a tener ese orgullo de decir que nosotros somos de acá, la empresa es de acá, de Guatemala. Y queríamos plasmar, de hecho, en todo momento eso, que somos guatemaltecos y que estamos dispuestos a ofrecer un producto de alta calidad a nuestra gente. En el empaque, incluso, en los extremos opuestos, aparece una franja de color cielo, que representa y contrasta con el blanco la bandera de nuestro país. Claro, cada empaque es una bandera de Guatemala. Exactamente. Qué bonito, me gusta muchísimo. ¿Dónde lo encontramos el producto? O la gente que lo quiere redistribuir, ¿dónde lo encuentra? Bien, básicamente estamos en los depósitos mayoristas, estamos también en tiendas, ya próximamente van a encontrarnos en supermercados, ya estamos haciendo los trámites necesarios para que también puedan conseguirlo, ¿verdad?, en estos puntos de ventas. Bueno, ya ha estado apareciendo todo el tiempo en pantalla un número de teléfono que me permito repetírselos, es el 7823-0537, ahí está en pantalla, y también la página web que es industriamaya.com, ahí pueden ustedes, supongo, indagar más datos sobre, pues, dónde conseguir el producto, tanto al mayoreo como menudeo, ¿no?, para poderlo tener en la mesa guatemalteca, porque es un producto que tiene sabor a guate, señores, es shortimaza. Le damos la bienvenida a Guatevisión, ya viva la mañana, es un orgullo, y bueno, eso de la promesa de la receta, yo me quedo con eso, porque yo tengo que comer de eso, por supuesto, yo como maíz todos los días. Así que, César, Abelino, muchas gracias y bienvenidos, y gracias por traernos el shortimaza a la casa. Muchas gracias a ustedes también. ¿Algo que quieran decirle a su gente? Pues, que ya aproximadamente lo van a tener en la tienda cerquita de su casa, para que ustedes puedan disfrutar del sabor incomparable de shortimaza con sabor a guate. Bienvenidos. Gracias, yo también quiero agregar, este, que pueden conseguir tortillas ya cercano a su casa, hechas con shortimaza. Qué bonito, ya lo pueden saborear, ¿verdad? Correcto, así es. Fantástico, bienvenidos una vez más, shortimaza a Guatevisión, ya viva la mañana, vamos a hacer una pausa comercial y ya venimos con más, quédese ahí. Gracias. 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 Gracias.